Y ahora Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Música Por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito